La leyenda me solicitó para la inmediata intervención del Ministerio de Salud en el departamento de Ancash por causa del incremento de contagios y fallecidos por COVID. Presidente, hasta ayer la directa registró casi 20.000 contagiados y más de 1.000 fallecidos por COVID. Según Minsa, la región tiene la letalidad del 6.74% y es la tercera más alta nivel del país. Presidente, en Ancash carecemos de oxígeno, damas UCI, especialistas y médicos. La autoridad regional no ejerce liderazgo que se necesita para luchar contra el COVID. Solo basta revisar su nivel de ejecución presupuestal que vergonzosamente llega a 43.6% pese a las grandes necesidades que se tienen, como es el caso del hospital Víctor Ramos Huazga de Huaraz, que solo cuenta con 10 camas UCI actualmente ya ocupadas. Hospital que debe atender a una población de más de 800.000 compatriotas que provienen de 14 provincias de la región y también parte de la región huánuco. Presidente, el Poder Ejecutivo no dice la verdad, esta que es dolorosa, pero es cierta. La población tiene derecho a saber que no hay camas UCI disponibles y tampoco hay oxígeno suficiente. Lo vivimos en carne propia, señor presidente, viendo a familiares, amigos y compatriotas morir, esperando que ese estado indolente los auxilie. ¿Cómo no sentir dolor, señor presidente? Indignación con una gestión que hoy viene a exponer sobre inversiones, cuando no es capaz de salvar miles de vidas, ¿cómo creerles cuando por meses se escondieron las verdaderas cifras de contagios y muertes que hoy día está reconociendo? Por las mismas causas, señor presidente, en abril último, los cinco congresistas de Acash solicitamos la intervención en mi región, pero nuestro pedido no fue escuchado y hoy lloramos por las muertes de nuestros compatriotas. Esperamos que la doctora Pilar Mazzetti atiende el clamor de mi región. Finalmente, en la exposición del premier, señor presidente, no hemos escuchado qué número de pacientes COVID han sido atendidos por el famoso convenio suscrito entre el gobierno y las clínicas privadas. ¿Por qué no se informa? ¿O es que pretenden proteger a las clínicas antes que a la población que se muere en las colas de los hospitales? ¿Por qué no se informa?